En primer lugar, quiero decir que esta propuesta la presentó el Ángel López de Albaute Moreno. El Ángel López es una de las hamachas que tenemos en el sur de adulta y para los chicos a la zona, a divertirse, a teniendo deporte. Y tuve ese intuito de presentar esta propuesta. Nosotros también, por distintos noches, provocamos un poquito de salida a esta semana que tenemos ahora que voy a presentar. Me llamo Orlando Maduña, que he sido presidente de la Universidad de Trabajasca y soy miembro de la Universidad de Trabajasca. Como nos decía, estos niños desde hace un par de años, que hemos tenido un grupo bastante grande, siempre dentro del cuadro que podemos manejar, y los distribuimos entre el tono cubierto de dulza y el frontón del principio educativo de los colegios de San Ignacio. En los dos años, en este momento, ese frontón, que ahora hacemos al punto educativo de la desgracia de poder dejar más participada ya con los teques, pues no es una de las mejores condiciones. Supongo que a partir de los estuarios, a la montaña de la canción, a la forma de la ciudad grande, cuando se vuelve, se vuelve al agua, mucha cordura, bastantes días, y si hacemos uno en un tierno, en el arco más pequeñitos allá. Entonces, la estación un poco que nos preocupa bastante, pues porque el frío es bastante elevado allí, para los machines. Entonces, estamos tratando de buscar un punto de una solución. Una ya sería, para cometer a todo tipo de dos de forma, en cuanto a un efecto educativo. Pero, sin embargo, tenemos otra propuesta, que quizá puede ser más común y más viable. Es un poco la que estamos, por ahí que vemos. Detrás del frontón, donde aún está el cubierto, en esta lado, como ven, una lista aérea, que tenemos... El frontón está ahí aquí, el de exterior. Este sería el cubierto, o sea, el barco que se lleva a la superficie, de los campos de fútbol, el tour de Fútbol Sainacio. Este sería un ambiente que corresponde al centro de arquivo de Castellano. Entonces, nosotros barajamos esta instalación, este frontón, que está ya hecho. El poder cubrir y cerrarlo. El hecho de poder acometer un obra de este estilo, quizá más que la reforma de Fútbol Sainacio, yo le aportaría muchas ventajas. Ahora, no solo a la época de Fútbol Sainacio, sino al ámbito cultural. En este caso, el ámbito educativo de Castellanoza, se podría beneficiar, por lo que no tiene ningún espacio, otro lado, cubierto, para los chiquis, en el caso de la época invernal, se ha construido una biología, una sociedad bastante simpática. Y en este espacio, con el ámbito cultural, siempre, se podría crear instalación, se tiene un cubierto, una operación, se formarían, donde se concluían manos, se sientan las demás. Y la otra es que el fruto mortal puede desarrollar su actividad, evitando el producto de ahí. Los profesores hay un ámbito, a las profesores más que tiene, y tenerlos ahí también a puro. Entonces, esto es un día más de dos instalaciones, para poder distribuir un poquito la demanda de la zona. Nosotros tenemos que ver, sobre todo con los chiquis, que tenemos lúnias, este deporte, que es con una tradición muy masculina, las chicas tienen mucho que decir, es una de las filosofías que tenemos desde sí, que hace varios años, tenemos alrededor de 20 niñas, que hay una visión y buenas de divertirse, porque no tiene que ser divertido, porque no me gustan los padres, sino los años. Entonces, la idea sería un punto de estar. La idea es que está hecho, paredes izquierda, el fronquiz y el suelo. Entonces, la mayoría de la hora, en una parte de estos, siempre se monta el tráneo, para encontrar los paredes, en este caso, estarían ya hechas. Se le ha puesto el cubierto a la hora. En medio de una batería, se accedería al pantón, se abriría una cámara de seguridad, y otra, a una instalación de aquí. Con el que, desde la piscina de consejería, el archero, la lichera, en la hora actual, se podría mencionar las imágenes de esas cámaras, para tener un control seguro sobre la distribución, tanto para mayores como para adultos. Entonces, lo primero, con esto, dar saludos a una petición de la Sociedad de Ciudad del Barrio, para que corresponde la zona ruta. Segundo, el hecho de que la Junta Educativa de la Estrella Ruta se ve en la citería también, en el personal cultural, y tercero, este servicio de votar, una vez que tiene el estado de salud cultural, pasaría a formar marco de las nuevas instalaciones deportivas del presidente de la C, con una citería y la ponía tres tipos. Entonces, esto sería todo el año, exactamente de nuevo, y sería su objetivo de la reserva para la ciudad. Entonces, pensamos que es una cuestión interesante y queremos que es guiar y con esto lo que pretendemos es un poco valorar la organización, la corrupción y la integración sobre deportiva. Es un poco importante a nivel de los más pequeños, de orientarles, educarles en el deportivo y en el social y que lo vamos a mantener a nivel personal. Entonces, por ello, vamos a tener que decirles y muchos pedimos el voto de la plenaria de Quintana Castilla para el proyecto que voy a hacer el plato, que voy a hacer aquí, para acabar, somos comunes de la Ruta y del proyecto de San Marcos.